Miren, les voy a compartir las imágenes que están compartiendo en los hilos de Twitter para irles desmintiendo lo que sí es gas y lo que no es gas. Se las voy a compartir aquí, por ejemplo. Acá, esto no es gas, ni pimienta, ni lacrimógeno. Esto es de los extintores. Ojo, me tocó que sacaran tres o cuatro enfrente de mí. Ninguno es gas lacrimógeno ni gas pimienta. Esto es de los extintores. Ojo acá. Luego, vienen estos tuits de López Dóriga. Es humo, nada más es humo. No es gas pimienta. Aquí está. No es gas pimienta, no es gas lacrimógeno. Es humo, es humito de los extintores. Lo vuelvo a decir. Esto sí es humo de los extintores. Ahora, este humo, no lo confundan, porque aquí es donde están confundiendo todos. Este humo no es gas lacrimógeno, no es gas pimienta. Es de los extintores. Aquí está en los extintores. ¿Cómo lo saben? Porque no hay nadie corriendo. Particularmente, lo digo en serio. Cuando vemos que es gas, aquí lo pueden ver. Cuando vemos que hay, incluso pueden ver cómo agarran los de pintura y los están quemando. Esto también lo vimos en las transmisiones. Yo también lo mostré. Ahí están las imágenes. Cuando es gas pimienta o es gas lacrimógeno, inmediatamente salimos corriendo y se escucha como truena. Se escucha el estallido. Se escucha luego, luego. Esto no hay ningún estallido. Esto es de los extintores que tenían los elementos que estaban atrás de las policías. No se vayan con la cinta. Aquí estamos desmitiendo estas versiones. Aquí, por ejemplo, dice Loret de Mola. Contrario a lo que dice el tuit del gobierno en estas imágenes de Latino, se ve claramente que el gas esparcido por la policía. Cinco reportadas de la plataforma fueron gaseadas por agentes de la Secretaría. Al rato, la crónica. Vuelvo al tema. Este, Loret de Mola, alguien explíquele. Esto no es ni gas lacrimógeno ni gas pimienta. Es de los extintores. Ni irrita ni nada. Solamente hace que se vea menos. Se ve nublado. Es lo único que pasa. ¿Cómo lo saben? Porque no están corriendo. Cuando hay, cuando revienta una de las cápsulas de gas, todas salen corriendo porque no puedes con el llanto. No puedes. Los ojos se te irritan, se te cierra la garganta, empiezas a toser, te pica la nariz. Inmediatamente todas salen corriendo. Y son, no, ojo. Híjole, me encanta. Estos mienten como respira. De Loret de Mola, que él sí ha estado en coberturas así. Ay, ¿cuál ha estado? Si nada más iba y se sentaba a puerito por responsable de guerra a mis polainas. Yo lo dije por responsable de guerra. Es que él dice. Ha estado en cobertura. Sí. Eso lo dice. Pero que no pueda por una imagen saber que no es gas. Esto no es, ojo, esto no es ni gas pimienta ni gas lacrimógeno. Ninguna de las dos. Es de los extintores. Entonces, neta, y sí, o sea, Loret de Mola, el periodista que lleva tantos pinches años, debería de saberlo. No, no lo sabe. Por supuesto, ahí sí. Ahora, échenme los que me estaban criticando. Vénganse con todo, hijos. Vénganse, échense. Estas sí son mentiras. Estas son mentiras. El señor ni siquiera estuvo ahí. Lo peor del caso es que no estuvo ahí y se está dejando mentir por las corresponsales o las reporteras de la plataforma que fueron ahí. Ni siquiera se movieron las reporteras de la plataforma. ¿Por qué no se mueven? Nadie aguantaba el gas cuando reventaba. No se aguantaba. Que algún día vaya esta manifestación, por piedad de Dios. Ahora, esto no es gas pimienta, no es gas lacrimógeno, es de los extintores. Lo voy a volver a decir. Es de los extintores. Ahora, hago grande esta imagen, ¿no? Aquí, ahí está. A ver, me echo para atrás. Porque en esta imagen sí se ve clarito. Hasta en Rewind. Entonces, ¿ven lo que está flotando ahí? Vamos de regreso. Viene de regreso, viene de regreso, viene de regreso. Va para atrás, 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 va para atrás. Viene de atrás de la valla. Viene de atrás de la valla. Y ese sí es una cápsula de gas. Esa sí es cápsula de gas. Ahí está. Esa sí. Si se dan cuenta, sale de la valla. Lo voy a poner en grande, hijos de Dios. En grande y es aquí. Ahí va en grande. Este sale de la valla. Vean con atención. Lo voy a poner las veces que sean necesarias. Sale de la valla. Ese sí es de gas. Ahí va de nuevo. Ahí está la imagen que tanto me pedían. Ese sí sale de la valla. De los policías. Sale de atrás de ellos. Y de hecho son dos. Como pueden ver, aquí hay uno. Y aquí hay otro. Aquí están los dos. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. Estas son las que sí salieron de atrás de los policías. Son estas dos. Aquí está una. Y aquí está la otra. Me he hecho más para atrás. Más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y aquí viene. Aquí viene la trayectoria. La trayectoria viene de atrás de los policías. Aquí está la trayectoria. Sale de atrás. Esto es lo que pasó. Eso sí. Esta es la cápsula de la que estábamos hablando. Esta sí es la cápsula de gas. Esta sí. Es la que le enseñan de la brigada Marabunta que, según a la persona que le pregunté, que es el jefe de los bomberos, me dijo que no era gas lacrimógeno, que era gas pimienta que picaba y nada más. Y de hecho se lo pregunté estando en un ataque de tos por la cápsula que acababa de reventar. Ahí está. Esta es la imagen que sí muestra la cápsula de gas que sale desde los policías. Esta sí. Ahí está la imagen. Recorre, 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 recorre y cae aquí atrás. Esta sí. Pero las demás, no. 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 No.